Me has traído a un sitio precioso. Oh, sí. Perdona este trasto de navegador. Lleva toda la semana dándome problemas. Yo quería que fuéramos al vertedero de la ciudad. Es el momento perfecto para que digas esas tres palabras que me demostrarán todo lo que te preocupas por mí. ¿Con qué tres palabras? Pues... Freno de mano. ¡Vuestros deseos son órdenes! ¡Eh! 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 ¡Qué chico tan majo! ¡Maldito niño! Oh, tío. Ligar por internet es muy complicado. No hay quien entienda a las mujeres. Por ejemplo, ¿esto qué significa? Hemos rechazado su pago. Esa es una aplicación para pedir comida a domicilio. ¿Por qué si no hay una pizza dibujada? ¿Es italiana? ¿Qué está pasando aquí? Es como si nuestras vidas las estuviera editando un bloguero de 13 años o algo así. Ahora estamos aquí, pero pronto estaremos en... Y dos minutos después... Y eso me hace sentir súper... ¿Me entiendes? No estoy seguro, pero parece que cada vez que parpadeamos el tiempo avanza. Así que lo mejor será no cerrar los ojos hasta que encontremos a Polly. Eso haremos. Su taxi va de camino. ¡Hemos tomado el control! ¡Crearemos una sociedad nueva! ¡Una sociedad nueva en la que todos seremos iguales! Buenos días, ¿cómo está? ¡Buenito día! Ahora va todo mucho mejor. Sí, no como en los viejos tiempos. Estarás contento. Voy a pasar el resto de mis días haciendo de caballete. Pues no está tan mal. Yo solo espero que no quieras sacarle punta a ese lápiz. Otra vez. ¡Cuidado! ¡No sé nada! ¡Eso no será necesario! ¿No puedes ir más rápido? Oye, ¿qué hace ese botón? ¡No, no, 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 no! Es para expulsar el asiento. ¡Minei, Minei! ¡Minei! ¡Hijos, alejaos del ordenador ya! ¿A qué viene esto? He dado tal restingo que he roto la silla. El tema es cómo proteger a tus hijos de los peligros de Internet. Vale, no voy a hacer ningún comentario irónico sobre eso. ¿Qué? ¿Esto qué es? Para actualizar el antivirus. Pero eso no funciona así. Por cierto, lo has metido al revés. ¿Y ahora qué haces? Tenéis el teclado lleno de migajas. ¿Queréis llenar el ordenador de bugs? ¿Eh? Lo siento, pero voy a tener que activar el mouse. El modo de seguridad. Ah, vale, de acuerdo. ¡Apues no! ¡Deja! ¡Vala! Es lo que la revista dice que haga. Porque se refiere al modo de seguridad del ordenador. Oh, claro. Ya está. Banana, 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 banana No, no, no. ¡Susy no puede controlarte! ¡A la Lesslie! Corripto. ¿Qué está pasando aquí? Denme un par de minutos y... Bueno, denme un par de segundos. Eh, mamá, puedes cancelar la reunión. En realidad ya no queda fábrica que salvar. Hay que bajar el edificio inmediatamente porque los gases son muy tóxicos. Los que estén a favor de que termine la reunión, que digan yo. Yo. Yo soy un hombre muy rico, no puedo acabar así. Se supone que debo acabar solo en mi gran mansión rodeado de las cosas carísimas que acumulé durante mi vida mientras mis hijos se pelean por la herencia. ¡Allí, la salida! ¡Más deprisa! ¡Venga, súbase a la cabra mágica y toque la banana! ¡Espere, ¿qué es? ¿Qué ha pasado? Los que estén a favor de que terminen la reunión, que digan yo. ¡Oh! ¡Oh! Los que estén a favor de que termine la reunión, que digan yo. Los que estén a favor de que termine la reunión, que digan yo. ¡Oh! Los que estén a favor de que termine la reunión, que digan yo. ¡Espere, ¿qué ha pasado? Los que estén a favor de que termine la reunión, que digan yo. ¡Espere, ¿qué ha pasado? Gracias.